El presupuesto de cultura que nos presenta el Gobierno del Partido Popular consolida una lógica perniciosa. No saca a la cultura de un ciclo presupuestario negativo y está muy lejos de revertir los recortes que empezaron a aplicarse hace ya una década. El gasto público en cultura por habitante en nuestro país ha seguido una línea descendente desde 2007, entre 2007 y 2014. Por eso no nos parece lógico compararlo solo con el del año anterior. Las políticas culturales aplicadas no han trabajado para construir un modelo cultural sólido, con fuerza para sostenerse por sí mismo. No han apostado por un sector autónomo, dotándolo de suficiencia presupuestaria en las comunidades autónomas. El modelo cultural que el Partido Popular nos presenta es un modelo dependiente. Por eso nos parece que, lejos de ser realista y ambicioso, como nos viene a decir el señor ministro Méndez de Vigo, para nosotros es un presupuesto que, con el aparente incremento respecto al año anterior, se queda corto. Se queda corto porque cuando se trató de recortar en cultura, la cultura perdió mucho y de golpe, pero a la hora de la recuperación resulta que gana muy poco y tardaremos una década en recuperar el tiempo perdido y en ponernos a los niveles de antes de la crisis. El Gobierno viene a presentarnos lo que para ellos son el alma del ministerio, según hemos oído al ministro, los presupuestos del patrimonio y la consolidación de su compromiso con la cultura y por la bajada del IVA cultural. A nosotros nos parece que, aunque el ministro lo explique muy bien, son unos presupuestos tramposos. Tramposos porque, y aunque si nada lo remedian, lo sacarán adelante con la ayuda de sus socios, uno y lo mismo, ciudadanos y algunos otros coyunturales compañeros de viaje, son unos presupuestos que consagran la ausencia de una verdadera política en materia cultural. Son unos presupuestos que llegan lastrados por un desequilibrio de fondo, que no atienden sobre todo a los principales agentes de la cultura en nuestro país, las pequeñas y medianas empresas que no han salido todavía de la crisis y que no cuentan con un apoyo adecuado por parte de este Gobierno que sigue favoreciendo a quien más tiene. Estos presupuestos confunden de manera deliberada en el alcance de algunas medidas. No es cierto que baje el IVA de la cultura, baja el IVA de las entradas de cine, ya sé que lo sabe, señor ministro, pero la actividad profesional de la cultura sigue tributando al 21%, exactamente igual que la música grabada. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, hemos presentado un centenar de enmiendas que le invitaríamos una vez más a que las revisara. En estas enmiendas planteamos, entre otras cosas, la aplicación de un IVA reducido a toda la cadena cultural, toda la cadena del valor de la cultura que no se entiende que en distintas fases de la cadena tenga un tipo de IVA diferenciado, carece de sentido técnico, político y económico. Antes de la llegada del PP al Gobierno, toda la cadena de valor de una actividad artística tributaba al mismo tipo reducido. Usted ha comparado los presupuestos con los de 2017, pero si comparamos los presupuestos a más amplio, con una mirada más amplia, con los de 2012, pierden partidas importantes en sectores estratégicos, museos, bibliotecas, promoción del libro, conservación y restauración del patrimonio, archivos, industrias culturales. Estos presupuestos dejan fuera a sectores importantísimos, como los guionistas de cine, que es el cine sin las guionistas, los y las guionistas. Son unos presupuestos que tienen una falta de previsión muy importante. Abandonan a casi un centenar de trabajadores y trabajadoras a cabo enseguida, señora presidenta. Trabajadores y trabajadoras externos del INAEM, que en el momento en el que el Teatro de la Zarzuela está en pleno proyecto de integración con el Teatro Real, se encuentran que no pueden acceder al nuevo convenio. Señor ministro de Cultura, de Educación y Deporte, mire un poquito más por la cultura. Le invitamos a que revise nuestras enmiendas. Se encontrará que en ellas hay propuestas para generar sistemas de apoyo a la cultura para la creación de nuevas partidas que contribuyan a la recuperación de los territorios despoblados, poniendo en valor el patrimonio cultural. Ese patrimonio cultural que no puede ser una fotografía a nivel europeo. Ha de consolidarse, ha de plasmarse aquí en nuestro país. Propuestas para la mejora y atención a la filmoteca. Y para terminar, aunque me dejo muchas más de las enmiendas, su ministerio no puede seguir engordando las partidas de los presupuestos de cultura para luego dejar de gastar en el presupuesto destinado a promoción cultural más de la mitad, prácticamente la mitad desde 2012. Concretamente hablo de 85 millones que tendrían que haberse dedicado al fomento de las industrias culturales. Por último, no quiero acabar mi intervención sin mostrar todo el apoyo de este grupo confederal a los centenares de personas que, por manifestarse y expresarse haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, se encuentran en estos momentos pendientes de un proceso judicial y que pueden, algunos de ellos, entrar en prisión. Esto nos parece que en un país democrático no tiene ningún sentido y que, aunque no sea propiamente de su ministerio, sí le invitamos a participar porque hay muchos agentes culturales, muchas personas que, haciendo gala de su libertad de expresión en el ámbito de la cultura, han visto cercenados sus derechos. Moltes gracias.